Continuamos, señoras y señores, nos vamos con una nueva descarga, esta vez, Camilo Martínez, Los Ojos del Alma. ¡Muy bien! ¡Linda! En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. ¡Vamos! Tú eres todo lo que anhelé, y yo por eso me enamoré, siento campanitas muy, muy adentro del corazón, en tu pelo tengo yo. ¡Ah, qué lindo eso! El cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. ¡Ay! ¡Con los ojos del alma! ¡Qué lindas son Marbel y María! ¡Mi amor! ¡Ojuya! Y a ella le canto. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal. ¡Muah! De mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. ¡Todos, todos, todos! Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro de mi corazón. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, ¡ay! de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal. ¡Te amo! De mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. ¡Oh! 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 ¡Camilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Los ojos del alma! Separó el público Cami, separó Gusi. Para mí la canción tuvo dos momentos definidos y fue una canción antes de que dijeras a ella le canto y otra canción después de que dijeras eso. A partir de que dijiste eso, yo sentí una interpretación muchísimo más sentida, con una intención distinta y eso fue muy, muy, muy bonito. Dios te bendiga. La pureza de tu alma se expresa en tu voz y coges cada canción y la vuelves eso, la vuelves algo mucho más transparente. Muchas gracias, Marbella. ¡Estás guapísimo! ¡Estás muy bello hoy! Muchas gracias. Hemos hablado de querer cambiar un poco el look de una persona que de pronto reflejaba algo mucho más serio, pero también te estás tomando más en serio tu carrera como artista y que tus compañeros hayan sido tan bondadosos y tan generosos de ayudarte a escoger todo el tiempo cómo te vas a ver mejor, cómo vas a lucir mejor. Y eso realmente refleja que el equipo cada vez está más comprometido, no solo contigo, sino con crear un buen ambiente en el campamento musical. Gracias por notar mi cambio. De verdad es una motivación para mí porque el espejo esta mañana no me dijo nada. ¡Ay, mi amor! Este es mi primer cambio, uno de los tantos cambios que van a ver ustedes porque yo quiero evolucionar. Andrea Bocelli es uno de mis cantantes favoritos. El problema es que no nos podemos ni ver él y yo, ¿cierto? Pero es... Y yo digo, bueno, Andrea no se ve como el ciego, Andrea se ve como un cantante. Yo quiero ser un cantante, yo no quiero ser ni lástima en ninguna parte del mundo. O sea, quiero ser un cantante, ser artista como lo soy, pero mucho más evolucionado. Esa es la idea. ¡Obvio que sí! Camilo, nosotros... Creo que hablo por todos acá. Nosotros siempre hemos visto un cantante. El tema de ese tipo de blazers, de chaquetas, me parece que te sientan muy bien. ¿Tú cuántos años tienes, Camilo? Yo tengo 35 años actualmente. Te ves más joven, así que por ese lado también. Ay, Dios mío. Pero ese... Ahorita decías, yo me quiero ver juvenil. Yo no te veía antes como una persona mayor, que te vistieras como una persona mayor. Él se sentía un poco más serio y quiere como hacer ese giro. Y qué bonito que, como te digo, los compañeros hayan sido también... Eso es todo para ellos. ...parte esencial de ese cambio. Muy bien asesorado. Y que a mí también me lo hayas contado. Uno, qué rico. Los del campamento han sido mis espejos, mis ojos día a día, la verdad. Y de verdad los amo a todos porque todo el mundo ha tenido que ver conmigo. No me quitan la vista de encima y no tengo vista, ¿sí o no? ¡Eh, Ave María! Oye, Mecami, ¿cómo va esa canalización de la energía allá en el campamento? Yo soy muy emocional también, pero me desconecto de mis emociones para poder ayudar a los demás. Me gusta mucho escuchar a la gente, mirar a los ojos, porque yo puedo mirarlos a los ojos, la verdad. Quiero aportar muchas cosas, así sea un granito de arena pequeñito y ayudarles en su proceso también, así como me ayudan ellos a mí. Estás cambiando vidas allá adentro y eso es lo importante, Cami. Verdad, muchas gracias. Un aplauso para Cami. Ven, yo te acompaño. Dios los bendiga. Yo te ayudo, Cami. ¿Viene un escalón? ¡Bájate primero! ¡Bájate primero! ¡Bájate primero! Gracias.